Amigos, se acaba de ir a la luz de la casa Estamos escuchando el ruido del cuarto de llano No para amigo, no para Yo no pienso entrar así ¿Escuchás? La c*** de la madre Y la parte de atrás ¿Vos cuando estás ahí lo escuchaste al lado? Sí, amigo, por eso te fui a buscar No sé, para de escuchar así C*** de la madre ¿Qué hacemos? ¿Freno? ¿Freno? ¿Cómo es que viene de la casa? Sí, es de ahí Viene de ahí atrás, de la parte de atrás Porque ya entra el ropero y no sonaba ahí Es de atrás Voy a llamar a los chicos Sí, sí, que viene Bro ¿Hola? Por favor, venga a mi casa ya ¿Qué pasó? Se fue la luz de la casa Estamos escuchando ruidos Pero muy fuertes del cuarto de llano Chicos, vengan ya a la casa ¿Escuchan? Ok ¿Qué pasó? No se escucha, no se escucha ¿Qué pasó? Se fue la luz de la casa Y estamos escuchando ruidos de arriba Del cuarto de llano Oye, vamos, vamos Sí, vamos, vamos Ok, deja, voy por... Pero te vemos en tu casa Sí, 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 pero vengan ya Por favor, apúrense Ok, dale Ok, vamos Dale No se para de escuchar de la parte de atrás Pero mal, está... Pero en el clóset O sea, todo es en el clóset Sí, se cortó la luz Por eso lo fui a un café, boludo ¿Tipo atrás del baño? O sea, donde salva La parte de atrás La parte de atrás O sea, lo que siempre hemos dicho Siempre Boludo, es que me hace acordar mucho Cuando se acabaron luces Cuando compramos al Luli O sea... ¿Quién? ¿Quién? Ah, hijo de p*** No, pero ¿por qué te pegan fuerte? No te están entrando los mensajes Pásale ¿Qué pasó? No hay señal, amigo Se fue la luz Sí, por eso es que no están entrando los mensajes Pero, o sea, solo es acá Solo es acá O sea, todo alrededor sí hay luz Así, güey, mira ¿Qué? ¿Y cortó la luz de nuevo acá? No sé Esta luz es más, ¿verdad? Venga, amigo Venga, sí A mí está conectado, ¿eh? ¿Eh? ¿Pues te acuerdas que la otra vez está prendida? O sea, crees que ahí también No hay nada A mí, si se va la luz aquí Se va también allá Como que es una sola instalación, parece Pero, si se siguen los chulos Los cuidadosos Sí, pero esta es peor, amigo ¿Cómo es problema? ¿Pero cómo fue? No, están muy fuertes No fui a aportar a Freddy, güey, güey, no se parara de escuchar Y se fue la luz Sí, pero no se le preocupó por qué se da luz No, no se le preocupó ¿Sabe que algo? No, no se vi nada Lo que a mí me preocupa es que se descontrole como la última vez, güey O sea, ¿por dónde entran todos? O sea, ¿estamos seguros aquí? No, mira, ¿por qué ahora que están todos no nos acompañan al cuarto? Ah, ya, ya De cuarto, de cuarto, de cuarto Se cerra por la sala ¿No crees que es mejor idea irnos de aquí? Pues es que sí Te lo hemos dicho La última vez La última vez nos quedamos Y valió El punto es que con la policía ya no podemos encontrar Por eso, por eso. Espera, boludo. Estaba acostado, no se paraba de escuchar ruidos. ¿Eh? No se paraba de escuchar ruidos, estaba acostado. Sí, de allá, amigo, de donde se escucha siempre, es lo mismo. Pero, lo que yo quiero entender, acá está tu closet, ¿no? Sí. Y supuestamente acá está el cuarto, o sea, acá esta pared, está el cuarto, no, está el closet, el armario ese. No, amigo, atrás. Acá, vení, vení. Mirá. Es atrás, el cuarto ese es atrás este espejo. Es acá, acá atrás. Esto es. O sea, vienen de acá atrás y de acá, es como este sector, así. A ver. Es que cuando empiezan a sonar, yo ni me acerco, amigo, porque me da miedo, boludo. Después se te fui a buscar. Porque no para. Vos, escuchate lo que sé. No para. ¿Escucharon? Sí. Es como de ir. Ya, acá. Güey, debemos de irnos, cabrón. Está el loco, amigo. Yo siento que más bien deberíamos de revisar qué hay acá, o sea, qué hay. Es que no hay chance de irnos de la casa. Es que esto es como un aviso de lo de la vez pasada, güey. Ya sí. No se para de pinches escuchar. O sea, hay dos. O nos vamos, o subimos. Estamos en el momento. O sea, no estamos encerrados. ¿Cómo nos vamos a ir? Yo siento que es hora de confrontar, quizá. O sea, quiero entender. ¿Atrás del closet qué hay? Creo que es el sector que está en las tres habitaciones. O sea, acá atrás está el cuarto del armario, entonces. Es como en esta esquina. Es como esto. Por eso te dije, amigos. Es como ese sector de ahí. Así. Ahí está el cuarto. Si te das cuenta, también está como rara la distribución. Porque de pronto, si te pones a pensar, abajo la cocina se ve súper grande. Pero arriba como que los espacios están más reducidos. Qué chiquitos. ¿Qué me explico? Como que incluso da esa sensación de espacios perdidos. O sea, como si hubiera... ¿Te acuerdas, Fede, que te había dicho que la fachada de la casa no es la verdadera fachada? Ah, eso. Tiene una fachada falsa. Vamos a mostrar eso. Nunca la mostramos en ningún video. Está arriba. Espera. Amigos, quiero que vean esta casa. O sea, sentimos que hay algo oculta. Le vamos a mostrar el techo para que vean lo que decimos. Espera, Fede. Pasame la cámara. Si. Pasame. Miren, chicos. La parte que le decimos es literalmente acá. Mira. Es una... Es todo un espacio aquí. ¿Viste? Chicos. Chicos. Caca, cabrón. Esto es una fachada falsa. Como una pared falsa. Mira, no entiendo. Hace cuenta que entre esto y la casa hay un hoyo enorme aquí. ¿Eh? O sea, como si tal cual... O sea, como... ¿Doble? Chicos, para que se hagan una idea. Literalmente, acá abajo nunca pisamos y nunca vimos que hay. O sea, miren como se ve ahí abajo. Ahí está lleno de cosas, ¿ya viste? Está lleno de cosas. ¿Ya viste? ¿Eh? Hay una conexión con esa casa. ¿Ya viste? ¿Puedo pasar por ahí? ¿Sí? ¿A por acá? ¿Ya viste? Amigos. Ya hace varios minutos que estamos sentados acá. En el cuarto de Ian. No hemos escuchado nada hasta el momento. O sea, si te vas a pensar, este es el cuarto principal de la casa. O sea, solamente en esta habitación dormía este doctor. No, no me digas eso. Es que la verdad, güey, este es el cuarto principal. Amigos, que yo la escucho. Esos ruidos que están escuchando ahora diez meses después, yo los escucho desde que nos mudamos a la casa. Los mismos. Lo que me da para abajo es que siento que no tenemos el apoyo de absolutamente nadie. Están en el fondo. Están en el fondo. Escuchas ese fondo, como al fondo. Sí, pero es acá al lado, pegado acá. Exacto. En el fondo allá. ¿Por qué? ¿Por qué? Güey. Bien de arriba. ¿Y por qué no vamos para allá? Quiero revisar. ¿Ya viste el grueso del techo? Es que no es solo ahí. Los ruidos son aquí, son aquí, son aquí, son los ruidos. Vamos. Aquí al cuarto. Aquí al cuarto. Ya. ¿Ese no? Ya. Ya, ya. Te lo dokładó. sorts de ruidos. Chcos. Gracias por ver el video.